Con motivo del fallecimiento de Abdu'l Baha'i, el hijo del fundador de la Fé Baha'i, la Comunidad Baha'i de España ha organizado una cena institucional en la que ha invitado a representantes del gobierno, representantes religiosos, académicos, periodistas y agentes sociales que trabajan por la construcción de la paz en el mundo. Abdu'l Baha'i es curioso porque vive y escribe en un contexto muy diferente al nuestro. La idea de unos derechos humanos universales e iguales para toda persona aún estaba lejos de ser una realidad y por tanto en su pensamiento se adelanta, es un adelantado a su tiempo y mantiene por eso su discurso aún plena vigencia. El amor propicia la existencia, la división lleva a la desintegración. Desde la federación que yo represento sabemos algo, la unidad en la diversidad. Por miles de años el mundo de la humanidad ha estado agitado y alterado por los perficios y éstos continuarán en tanto prevalezcan la guerra, la animosidad y el odio. La paz es el camino, la paz es el camino. Hay mucho humanismo, pero cada uno en su casa, cada uno en su lado. Entonces hay un llamamiento, aparte del apoyo mutuo, hay un llamamiento precioso que hace Abdu'l Baha'i que es la unidad. El logro de la igualdad total entre ambos sexos es uno de los más importantes requisitos previos para la paz. En Filadelfia, en el verano del año 1912, Abdu'l Baha'i dio una charla en la que él establece un vínculo directo entre la igualdad de la mujer por una parte y el establecimiento de la paz por otra parte. Doctor Jordan dice algo muy interesante respecto a Abdu'l Baha'i. Dice, él va a unir el Oriente y el Occidente porque camina el camino místico con pies prácticos. Cuando se os presente un pensamiento de guerra, oponedle a uno más fuerte de paz. Un pensamiento de odio debe ser destruido por uno más grande de uno. Sed un refugio para el temeroso. Llevad descanso y paz al agitado. Asegurad el porvenir del ministeroso. Bueno, yo creo que con todo el respeto a su perspectiva religiosa, yo reconozco en él un activista por la paz, un profundo humanista, una persona que en los tiempos actuales habría sido abanderado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la gente que sufre, ya lo era en aquel momento. En fin, una persona que es digna de inspirar porque sus mensajes, yo creo que estaban como muy adelantados para su tiempo. A mi modo de ver hay un llamado espiritual, cada uno desde sus propias creencias, a construir otra cosa, como una necesidad profunda. Como que hemos fracasado a este sistema violento y buscamos otro tipo de montar otra sociedad. Ausencia de violencia, regulación pacífica, la paz es cualquier pequeño paso que se dé hacia la justicia social. Sin justicia no hay paz real. Durante todo este año, actos similares a este se han estado produciendo por todo el globo terráqueo en homenaje a este hombre de paz para el cual se construye cerca de Haifa un mausoleo donde serán trasladados sus restos mortales definitivamente.